Yo tengo que declarar todo lo que he conocido usted en los hechos sucedidos, particularmente en el mes de noviembre del 2019 respecto al Golfo de Estado. Sí, yo tengo, estamos teniendo flash, algunas fotografías, no es ciencia ficción de cómo mi casa se ha incendiado el 10 de noviembre. Aquí está el flash, cómo lo han agarrado, detenido a mi hermano de rehén, cómo han pedido mi renuncia por parte del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico Potosinista, de cómo lo han fracturado su brazo, lo han pegado, lo han tenido aproximadamente 6 horas de rehén, de cómo me han llamado a las 10 de la mañana para que yo renuncie del cargo de presidente, el 10 de noviembre, los que estaban deteniendo a mi hermano, por vía de celular. Eran personas disfrazadas, entiendo yo. Tres de la tarde me vuelven a llamar y me dan un ultimátum para decir, si no denuncias, lo quemamos vivo en la plaza. Y en ahí claramente he dicho, renuncio, pero pido a los que están en este momento secuestrando a mi hermano que respeten su vida, que le den libertad. Así textualmente yo he denunciado. Debería considerar, y si aceptaban presa, pese a que mi denuncia obedecía a factores de violencia, deberían elegir un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y de la misma manera en la Cámara de Senadores, no es que ellos ingresan insofacto en la cadena de sucesión.